... Volvemos y seguimos con el debate municipal en torno al futuro de Tudela, una ciudad que actualmente gobierna, Unión del Puro Navarro, con acuerdo de gobierno con el Partido Popular y a la que pretenden dirigir nueve candidatos. Vamos a seguir escuchando si os parece, si les parece, al resto de candidatos que hoy no están aquí porque no tienen representación actualmente en el consistorio, pero tienen el siguiente plan para el consistorio tudelano. Tenemos sobre todo dos prioridades muy importantes que no me canso de repetir. Unas son las políticas sociales y otras son las políticas de empleo. En eso vamos a hacer nuestro primer esfuerzo y más importante. Aparte de eso, tenemos otros puntos ilusionantes, novedosos también, convertir a Tudela en una ciudad 100% eléctricamente sostenible, reactivación y revitalización del casco antiguo de Tudela, una paulatina peatonalización de la ciudad y queremos ampliar también sensatamente una red de carriles bici en Tudela. Exigir al gobierno de Navarra una financiación en la etapa de 0 a 3 años. Queremos también velar por el derecho a la opción lingüística, es decir, garantizar la inmersión real, el modelo de aquí en La Ribera. Por último, un compromiso de la CUP importante es el firmar previamente la renuncia al acta de concejal para no tener un cheque en blanco durante cuatro años. Si nosotros lo hacemos mal, como lo han hecho mal otros antes, nuestra propia asamblea nos puede echar. Teníamos a Gustavo Gil, que encabeza la candidatura de la CUP, como él mismo nos ha comentado. Han salido temas que aquí hemos abordado ya y a lo que añadimos otro asunto que también es preocupación de los ciudadanos de Tudela, como es el barrio de Lourdes, un barrio importante también en la ciudad y que se ha planteado incluso la posibilidad de construir ahí un tercer ambulatorio para la capital, Ribera. ¿Qué ideas tenéis para este barrio? ¿Qué necesidades tiene todavía, aunque ha mejorado? ¿Qué planteamiento tenéis también desde ese punto de vista? ¿Cabe la posibilidad de que haya esa infraestructura sanitaria en el barrio? Desde el Partido Popular nosotros tenemos una visión de lo que es el crecimiento de la ciudad y de las ciudades que tiene que ser siempre compacto y homogéneo. Y en ese sentido hay dos barrios que, de uno de ellos ya hemos hablado antes, que es el casco antiguo, y el otro barrio es el barrio de Lourdes, que tenemos que se tienen que integrar todavía más en la ciudad porque de una manera u otra, por falta de servicios o de infraestructuras, no están como el resto de la ciudad. Nosotros es verdad que en el barrio de Lourdes hemos apostado ya en el anterior programa que presentamos en 2011 porque se instalase allí un centro de salud. Pero eso no solo es una decisión nuestra, es una decisión que depende también del gobierno de Navarra. Pero en ese sentido, desde luego, que nosotros vamos a pedir que venga ese tercer ambulatorio a Tudela. ¿Naribí? Bueno, nosotros en todo nuestro programa, creo que ya lo he dicho, hemos sido muy concretos y muy rigurosos. ¿Por qué? Pensamos que los programas muy demagógicos, muy etéreos, no son valorados por el ciudadano, nosotros queremos un contrato de confianza con ese programa. Por lo tanto, en el barrio de Lourdes, lo que hacemos, como en otros sitios donde hemos señalado una serie de compromisos, los que hemos puesto son realmente porque creemos que los podemos cumplir. Entonces, el tercer ambulatorio en estos cuatro años no tenemos capacidad económica para hacerlo. ¿Qué tendrá que llegar? No cabe duda, pero no tenemos. Sí que tenemos compromisos con el barrio de Lourdes, como la rampa mecánica que salve el desnivel entre el barrio y el resto de la ciudad. Tenemos también el llevar allí servicios del propio ayuntamiento. Todos los compromisos que están ahí son los que vamos a cumplir con el barrio y con toda la ciudad. Porque yo, una de las cosas que he dicho en campaña es que esos son nuestros compromisos, que si no consigo esos objetivos como alcaldesa a los cuatro años, pues me marcharé. Bueno, compromiso claro, ¿no? También escuchábamos al candidato Gustavo de la CUP, que si no se van resolviendo las cuestiones que se plantean en el programa, bueno, pues cabe la posibilidad de dejar el cargo si se obtuviera, ¿no? ¿Cómo lo veis, Eneco? Cuéntanos un poco qué planteamientos tenéis para el barrio de Lourdes, cómo está actualmente la situación y creéis que es una realidad la posibilidad de construir ahí un centro de salud o es descartable por la situación económica? Bueno, en primer lugar, respecto al barrio de Lourdes, yo creo que hay que tener claro cuál es su sentido, cuál es su situación actual, ¿no? El barrio de Lourdes actualmente vive en cerca de 10.000 personas y tiene unas problemáticas concretas. Ha habido una llegada de una inmigración joven, muy concreta, y no ha habido unas políticas de integración de los mismos, ni ha habido ningunos foros en los que se hayan podido resolver algunos tipos de problemas y eso genera su problemática y hay que actuar sobre ello. Respecto a la relación del barrio con el resto de Tudela, yo creo que hay un proyecto, una idea, y yo creo que es compartido por algunos de los que estamos aquí, y es que hay que mejorar la conexión del barrio con la ciudad. Es decir, es una población envejecida junto con la de la zona centro y es necesario facilitar ese tránsito y ahora realmente es complicado, es complicada la conexión de Tudela con el barrio y del barrio con Tudela. Y respecto a lo del tercer centro de salud, bueno, yo me alegro que Mariví y En Unión del Pueblo Navarro hayan tomado conciencia de esto porque tanto ella como Irene llevaban en el anterior programa a acometer el tercer centro de salud y no ha habido ningún paso por parte del Gobierno de Navarra ni por parte del Ayuntamiento para hacerlo. Entonces, yo les doy la bienvenida a establecer programas en los que no se planteen cuestiones que no se van a poder abordar porque eso hace que la gente le aborrezca la política y yo creo que tenemos que intentar que la gente se preocupe de los problemas y se preocupe de lo que planteamos cada uno. Carlos, ¿cuál es vuestra mirada a este barrio de Lourdes? ¿Qué situación presenta y qué posibilidades reales hay de que tengan una infraestructura sanitaria que sería deseable seguramente por todos, pero teniendo en cuenta la situación no sé si será factible desde vuestro punto de vista. El barrio de Lourdes es un barrio olvidado y maltratado por las políticas municipales. Es un barrio, sí, está muy bien. Quiero decir que en la anterior legislativa salimos del petardazo de la ecocity que se disuelve como un azucarillo y para no perder esa financiación europea se acomete un plan renove pero sin vocación de hacerlo, sin una vocación real de... Para los barrios no solo hay que rehabilitarlos, el ejemplo está un poco en las opciones que se han ido desgranando aquí por parte de todos mis compañeros de candidatos y candidatas con respeto, hay que dotarlos, los barrios necesitan dotaciones. El barrio de Lourdes es la gran apuesta del Partido Socialista. Nosotros hicimos nuestra presentación de candidatura en el barrio de Lourdes, el domingo pasado nos acompañó el secretario general federal, Pedro Sánchez, también hicimos el acto en el barrio de Lourdes, de una forma simbólica. Queremos volcar y obviamente estoy de acuerdo con que las políticas sectoriales hay que pelearlas del ayuntamiento, hay que crear acuerdos, hay que crear intentes con el resto de los grupos políticos para intentar con el gobierno regional que de turno establecer dotaciones. El tercer centro de salud en el barrio de Lourdes es fundamental para la ciudadanía, es fundamental para Tudela. No hay que perder de vista que nosotros lo ubicaríamos al final del barrio donde está el Instituto Benjamín y la posibilidad en un futuro muy lejano, entiendo porque con las circunstancias de que posiblemente el barrio de Gardachales, desde luego no en esta legislatura, desde luego podría tener esa dotación ya prevista ahí porque hay una ampliación de la ciudad. En todo caso, nosotros también vamos a intentar llegar a un acuerdo en el ámbito municipal porque creemos que Tudela necesita un polideportivo, es una dotación que hemos anunciado, no necesita reformar el que hay, como ha dicho el candidato del pueblo navarro, reformar el que hay sería un error. Habría que crear un polideportivo nuevo para el deporte de élite que en Tudela existe, quiero recordar que tenemos un equipo en la máxima categoría de la Isenda Honor, hay 600 niños y niñas que los fines de semana hacen deporte, el ayuntamiento malgasta un montón de dinero en conciertos con centros educativos, con instituciones para alquilar pabellones, creo que esa financiación habría que obtener y obviamente el barrio de Lourdes necesita una biblioteca actualmente que se podría dotar inmediatamente, que eso no sería un gasto competente. Quiero decir que las dotaciones principales que nosotros anunciamos irían en ese barrio. Bueno, ahí tenemos otras ideas, vamos a escuchar a los otros candidatos, vamos a escuchar ahora a César Blázquez y a Dani López con el modelo de ciudad que plantean, vean. Que no dilapiden, que no despilfarren, que no haya cosas raras, usar bien los pocos recursos que hay, esto está muy arruinado y sobre todo gestionar la salud, el famoso tercer ambulatorio que desde hace 20 años que llevo a hablar de él y no se ha hecho nada, pues intentaremos sacar dinero de Pamplona para construirlo, eso estaría, ¿sabes?, en el barrio de Lourdes. Supongo que haya Gaitán de Ayala o similares. Sería sobre todo eso, salud y dinero, el amor, dejamos que lo pongan ellos. Hemos orientado nuestro programa en cuatro ejes principales. El primero y principal es el empleo, que es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo en Tudela, no podemos permitir que se nos sigan yendo empresas, tenemos que poner facilidades, atraer la inversión. Por supuesto, las cuentas claras, la situación de Tudela no permite grandes inversiones, con lo cual tenemos que saber qué deuda tenemos, limitar salarios, luchar contra la duplicidad de cargos y demás. El tercer eje de actuación principal que tenemos es transparencia. La gente tiene que saber cuáles son los medios de que dispone su ayuntamiento, qué bienes tenemos. Y la última, que no por ello la menos importante, es la participación. Nosotros creemos que un ayuntamiento no es un órgano de gobierno, es un órgano de gestión y gestiona para todos, no solo para los que te votan, sino para todos y cada uno de los tudelanos. Bueno, la participación ciudadana es otro de los temas que también están, sobre los que se está insistiendo mucho a lo largo de esta campaña. ¿Qué planteamiento tenéis del ayuntamiento? ¿Un órgano de gobierno, dice este candidato, la participación ciudadana como algo importante? En ese sentido, ¿cómo abriríais las puertas del consistorio a los ciudadanos, a la gente de la calle? Hombre, pues durante esta legislatura hemos tenido una muy buena experiencia, que ha sido a la hora de crear o de hacer lo que es el plan estratégico de ciudad, en la que se han organizado durante este año, durante un año, de una manera participativa y ahí se ha estado viendo, además ha sido con el apoyo de todos los grupos y no solo se ha logrado un plan estratégico de ciudad, aprobado por lo que es todos los grupos de allí del consistorio. Entonces esa parece ser, ha sido una muy buena herramienta. Sí, Mariby, ¿pretendéis incentivar más esa participación? ¿Ha sido suficiente, como nos comenta Irene? ¿O encontráis quizá otros cauces de comunicación con los ciudadanos? Bueno, es que en definitiva, los que en el momento aspiramos a esto y luego ya somos representantes de los ciudadanos, al final, pues los ciudadanos son nuestros jefes y qué mejor que mantener una buena relación con los jefes, que son los que te van a pedir rendición de cuentas. Como dice Irene, ha habido una muy buena experiencia con el PET y hay una buena experiencia todavía también con las peñas para las fiestas, importantísima, y que yo creo que estas fiestas lo van a notar en mejoría. En transparencia, que también tiene relación con la participación, el Ayuntamiento de Tudela, en cuestión de transparencia, ha sido reconocido por la Federación Española de Municipios y Provincias como el único de toda Navarra con un índice de transparencia como para estar dentro de esa federación. Todo se publica ahí y lo podemos conseguir todo desde esa ventana. Nosotros, como en UPN, pensamos que se debe saber lo que ocurre en el Ayuntamiento, lo que se gana, lo que se gasta, en qué y a dónde se va. No somos de aquella época en la que gobernaba el Partido Socialista, en la que tenías que pedir venia para cualquier tipo de información que había del Ayuntamiento, no había rúguras y preguntas en los plenos, en las comisiones de gobierno, no había más que del gobierno, no había ningún miembro de la oposición y todo eso lo fue introduciendo como transparencia y como representatividad el gobierno de UPN. Carlos, participación ciudadana, gobierno abierto, transparencia. Eso es muy histórico, ya hace más de 20 años, ese comportamiento, esa conducta que ha desilusido. La verdad es que, bueno, es curioso que tengamos esa memoria. Lo que sí es cierto es que los ciudadanos de Tudela también tienen mucha memoria, porque como hacemos alusión a funciones cognitivas, yo soy psicólogo, ¿no?, y quiero que van a recordar cómo se hacen las obras, se deshacen y se vuelven a hacer. Quiero decir que eso sí que es importante, sí que es importante que los ciudadanos de Tudela sepan cómo se gestiona el urbanismo y eso es más reciente. En ese sentido, es más reciente. Nosotros tenemos dos medidas, dos medidas estrellas que son regionales. Quiero decir, nosotros vamos a hacer un portal de transparencia, nosotros una medida fundamental en el ayuntamiento es mejorar las políticas sociales, pero para eso hay que empoderar al ayuntamiento, hay que dar la transparencia y hay que democratizarlo. Nosotros tenemos la intención de mejorar los consejos, mejorarlos de una forma absolutamente decidida. Por ejemplo, el otro día hablaban del Consejo de Discapacidad, aludían a que ya había un Consejo de Discapacidad creado. Si hay un Consejo de Discapacidad creado, por ejemplo, aludía con el candidato de Izquierda a Esquerra que ya hay un Consejo. Yo no estaba en la mesa, no pude rebatir. Pero no están los sindicatos, no están las asociaciones de empresarios de La Ribera. Hacerlos más plurales, hacerlos más representativos y hacer más consejos. Más consejos y que sirvan, y que funcionen, y que se reúnan, y que se citen. ¿Qué vías encontráis desde Izquierda a Esquerra? Yo creo que para el que está habituado a relacionarse con el ayuntamiento, yo creo que una de las cosas que no puede decir el equipo de gobierno es que haya dado grandes pasos en cuanto a la participación. Es decir, los pasos que se han dado han sido muy arregañadientes de lo que demandaban los colectivos sociales. Por ejemplo, el tema que planteaba Mariví de las fiestas, el concejal que aquí está planteó en un artículo para revisión de las fiestas que era imprescindible porque las fiestas se nos estaban cayendo. Y realmente las peñas tomaron el testigo y al ayuntamiento no le quedó otro remedio que dejarles hacer. Hay otros foros, como son, por ejemplo, con la Mesa del Ruido, que tenemos una problemática real. Bueno, pues las dos últimas convocatorias de la Mesa del Ruido han sido porque yo le dije al concejal de Unión del Pueblo Navarro que las convocara porque no iban siendo convocadas. Y la última, de hecho, él me contestó que ni el alcalde ni Mariví querían convocarla en este momento porque no les parecía adecuado que se debatiese un tema controvertido. Eso fue la respuesta del compañero de tu grupo. ¿No les parecía adecuado que se debatiese un tema controvertido? Y algunos planteábamos que las mesas de trabajo están para precisamente resolver los problemas controvertidos. Bueno, el problema del ruido que se ha compartido con otras ciudades, también en Pamplona estamos hablando en el programa. En más de una ocasión lo hemos comentado ya, los problemas de convivencia entre quienes quieren disfrutar del ocio y quienes viven en el casco viejo. Bueno, el tiempo ya nos apura, vamos a escuchar a otro de los candidatos a la alcaldía de Tudela y enseguida iremos cerrando este debate municipal en torno al futuro de la capital Rivera. UPyD va a dar prioridad a la Tudela del día a día. Es decir, vamos a incidir en una ciudad más limpia, una ciudad mejor iluminada y sobre todo vamos a poner el acento en los barrios de Tudela. Una prioridad es el casco viejo, no solamente la revisión, el plan de peatonalización que todos los partidos llevan legislaturas prometiendo y que ninguno ha hecho. Para UPyD la peatonalización del casco viejo tiene que llevar a parejada también tomarse en serio el tema de los ruidos. El casco viejo antiguo de Tudela tiene que ser un barrio habitable. Por lo tanto, para Tudela a nosotros UPyD quiere un programa realista en el que el ciudadano se sienta cómodo en Tudela y que Tudela además pueda aspirar a tener las mismas inversiones que tienen el resto de ciudades o el norte de Pamplona. A nuestro entender, Tudela lleva muchos años olvidada y da la impresión de que los tudelanos y los riveros somos navarros de tercera. Bueno, es el análisis de todos los candidatos. Nos queda tan solo un minuto y medio. Os voy a hacer una pregunta y espero que me respondáis casi con una palabra. Si fueras alcaldesa, Irene, ¿cuál sería el primer proyecto, y os pido de verdad concreción, por el que trabajarías realmente, Irene? Tenemos en infraestructuras la ciudad deportiva. Nosotros entendemos que se tiene que desarrollar la ciudad deportiva. ¿Otro? Uno. Venga, ciudad deportiva desde el Partido Popular, Mariví Castillo. Si fueras alcaldesa, ¿cuál es el proyecto estrella para Tudelar? Cuidar más del amovilamiento urbano, la limpieza. Bueno, como me han pedido los tudelaros, que son muy inteligentes. La primera necesidad es la que hay que tener. Es de colarrarte. ¿Prioridad absoluta? Prioridad absoluta es que si yo tengo la responsabilidad de la alcaldía, yo me subo a gobierno de Navarra, esté quien esté, y le hago ver, le convenzo de que un polo imprescindible para el desarrollo del conjunto de Navarra es la Ribera y es Tudela. Con la ayuda del gobierno de Navarra es la única manera que tenemos de situar a Tudela donde se merece. ¿El tema crucial para el Partido Socialista? Es difícil, es difícil, porque hay muchos campos abiertos. Desde luego, nuestro pacto por el empleo sería urgentísimo, pero nosotros planteamos una concejalía de medio ambiente y de mantenimiento, obviamente, por la situación de la ciudad, así sostenible, con una brigada rápida diseñada. Y, desde luego, hay que ver cómo, no hemos hablado en este debate, hay que ver cómo está la ciudad en cuanto a educación. Los colegios públicos demandan una intervención urgente. Bueno, nos quedamos con estas ideas. Sin duda alguna, pero creo que nos hemos hecho la idea, más o menos, de la salud de la capital Ribera. El domingo ya son las elecciones y veremos a ver cómo se conforma este ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Carlos Jiménez, Nicolás Rarte, Marivi Castillo, Irene Rollo. Gracias, de verdad. Y mucha suerte. Os deseamos a todos. Gracias por vuestra compañía. Y a ustedes les deseamos también que pasen una buena tarde. Mañana volvemos. Y, entre otros temas, tendremos el debate municipal sobre la capital Navarra. Seis candidatos nos van a acompañar y nos contarán qué quieren hacer de Pamplona. Hasta pronto.